La primera vez que disfruté de tu sonrisa Loco ilusionado el corazón latió deprisa Tienes más belleza en tu mirar, hermosa niña Pero en tus adentro se quedó Alma de niña, alma de niña yo te amé, te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña yo te quise dar Mi manastial para tu rosa Alma de niña, cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña, cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Yo pensé que tú eras el final para mi llanto No eres más que un verso de dolor para mi canto Tanto que te amé, más cielo de eso Perdí la calma, ahora solo tengo un adiós Para tu alma, alma de niña yo te amé Yo te amé, te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña yo te quise dar Mi manastial para tu rosa Alma de niña, cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña, cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Es otra cosa Alma de niñaviviente Un milagro chico de terror Lo que yo busco en el amor Un c 누 want Y un coche S ave Un borcón El cabrón Y un cabrón Lo que yo busco Un c Ats